El tener miedo nunca fue una opción, hoy tuve que tomar la decisión de vencer esta fobia a unos animales muy particulares, los cocodrilos. Así que me fui en busca de ello, claramente tomando muchas precauciones. Encontré una granja de conservación de estos animales muy cerca del municipio de Río Lagarto. Si quieres saber cómo fue, te dejo este video. Hola amigos, qué rollo, cómo están? Espero que se encuentren muy bien a la hora que estén viendo este video. Como pueden ver, aquí estamos en la orilla de la carretera, los autos pasan, hacia allí se encuentra Río Lagartos. El día de hoy venimos a conocer un lugar bastante, bastante peculiar, que es la primera vez y tenía muchísimas ganas de conocer. Es un criadero de cocodrilos, vamos a ver cómo es este lugar, así que acompáñenme y quédense al final de este video. ¡Vamos! Y San Canac, que significa el lugar de la casa del lagarto. Así es amigos, hemos viajado tres horas hasta este punto, desde la ciudad de Mérida, para que podamos conocer un poco de este lugar. Y nos están recibiendo con un amiguito y no muerde. No, es un cocodrilo de tres meses y medio. Vean esto, así nos recibe esta visita y pues ahí te vamos a conocer un poco más de este lugar y de los, creo que de los más grandes, a ver qué tal. Espero que todo salga bien porque el último video que hicimos casi nos morimos, pero este esperemos que salga bien. Me parece que sí mordían o algo por el estilo, pero nada, vean esto. Ahorita ya empezamos el álbum para el apañamiento, ya está entrando abril, mayo, junio, ya empiezan a hacer sus vidos. Julio, fines de julio, agosto, septiembre, ya estamos conectando huevos. Ok. Aquí tienes una mezcla de tres años, este es un macho. ¿Qué es un macho de tres años? Vamos a ver. Ay bebé. ¿Cuánto más o menos pesas, eh? Como cinco kilos. Como cinco kilos, amigos. La primera vez que estoy agarrando un cocodrilo que la verdad se siente... Es una experiencia diferente porque creo que muchos tenemos cierta fobia a esto. La verdad, yo sí tengo miedo al cocodrilo y estoy perdiendo el miedo, el hecho de estar aquí conociendo. Porque en este lugar cabe mencionar que es para que nosotros conozcamos un poco más acerca de la conservación de estos ejemplares. No les estamos haciendo ningún tipo de daño, aquí se les trata como debe. Una conservación adecuada. Ya nos están fateando, creo que sí, pero pues vamos a seguir, así vamos subiendo. Vean esto, amigos. Vamos a subiendo poco a poco y agarramos uno de tres meses, tres años. Ahorita vamos a agarrar, creo que uno de diez años. Vamos a dejarlo de un estado para que siga ahí reposando y no lo molestemos y no se estresen. Vamos a dejarlo de un estado para que siga ahí. sus dos defensas del cocodrilo es la boca y la cola aunque son donde tiene más fuerza donde tiene más fuerza exactamente ya que le agarras la cabeza otro compañero le pone un pedacito de cinta y una liga sólo eso se lo hacemos para tener la facilidad de dárselos para que lo puedan agarrar se pueden tomar fotos y evitar algún accidente como lo vamos pasando de mano en mano nos podemos descuidar y alguno puede morder ya en esa edad de tres años ya es una mordida peligrosa ya es un poquito más fuerte lo que es la mordida entonces para evitar cualquier accidente le ponemos esa lejita terminando estamos lejitas y se regresan a sus espacios los estamos conservando los estamos cuidando aquí tienen comida no necesitan cazar aquí su comida lo tienen seguro dos veces por semana más lo que le va dando la gente que nos va a visitar a ok porque nosotros tenemos este el acceso a darles de comer es que ahorita vamos a vamos poco a poco avanzando para que ustedes vayan conociendo cómo es este que llegan hasta el final así que acompáñenme amigos pues vamos a meternos al estanque donde se encuentran aproximadamente unos 50 ejemplares nos están comentando que aquí es donde los traen para que se vayan conociendo vayan creando un ambiente de de amistad entre todos y eviten matarse cuando ya se pasen a sus estanques individuales 40 hembras y 10 machos 40 hembras y 10 machos vean esto amigos ya estamos ya damos el primer paso así que vamos a dar un segundo hay que tener mucho cuidado hay que estar 100% alerta por cualquier ciudad de los compadreos porque son son rápidos esto nos están viendo muy fijamente creo que ya nos olieron aquí es donde se reproducen 25 hembras 5 machos amigos este amigos que están viendo él es el mero mero el que se tiene que fletar amigos con todas tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural como se pueden dar cuenta tenemos varios estanques aquí tenemos un estanque de aquel lado tenemos otro estanque otro estanque y este es el estanque principal nos comentaban que si a la hembra le gusta y se le atrae el macho se acerca y se proceden a variar cada macho es el que va a agarrar un estanque amigos en este lugar es muy muy impresionante la cocodrila es como la gallina ella genera el huevo en la pancita y el macho solo le sirve para fecundar aunque creo que salen una buena cantidad considerable de cocodrilos ya se escucha se escucha mucho pero no todos bien a veces no el macho no logra fecundar todos los huevos a las primeras tres a veces le logra fecundar todos pero a las otras dos ya no logra no logra fecundar todos los juegos aunque sea solo algunas salen salen con la sorpresa y les cae el regalo amigos pero no todas son todos ahorita estamos manejando otra estrategia con los próximos reproductores ya vamos a poner un macho por cuatro hembras le vamos a mermar una hembra para perder menos huevos y que sea y que sea más este pues bueno que se fecunde y salga bien bien todo y como está en peligro de extinción el moreleti de allí viene que se cree la huma nosotros tenemos un registro de huma que es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre y aquí pues se mantiene esta conservación en las mejores condiciones en las óptimas condiciones para ellos amigos para que se sientan en su hábitat natural ley y ya están acostumbrados no les desde comer porque ellos van a ir perdiendo el instinto de casa y cuando alguien no vaya a darles de comer se va a morir en vida silvestre no aquí estamos en una parte en donde nos mencionan que separan a los cocodrilos porque estos que están en estas áreas vienen de vida silvestre y tienen que hacer un tipo de cuarentena en estos estanques individuales se quedan en este espacio para que pues puedan observarlos puedan tener un estudio determinado y muy detenidamente para que se puedan combinar con los que vivimos en el estanque esto se debe a que muchos de estos como vienen de la vida silvestre pueden traer algún tipo de algo que pueda contagiar a la demás manada pueden traer parásitos bacterias algún tipo de afección pues la verdad sería fatal así que se deja aquí para que puedan ser observados detenidamente durante 40 días un dato muy importante que nos acaban de decir todo esto que están viendo todas esas hectáreas todo este conservatorio si se puede llamar un conservatorio de cocodrilos aquí y con la guía y otros más hicieron una cooperativa para poder conservar esta especie de cocodrilos pues en muchos lugares ya se encuentra en peligro de extinción anteriormente de ellos de la bolsa de ellos salía para poder ayudar a estos ejemplares y no pedían a nadie un solo centavo pero ahora si quieren venir tiene un costo de 300 pesos de una a cuatro personas van a llevar una experiencia muy muy interesante van a conocer y convivir con estos ejemplares y este donativo porque si es un donativo sirve para poder y seguir conservando este lugar este y la verdad que es un lugar muy muy padre 100% recomendado y puedan aprender muchos detalles que la verdad yo igual desconocía de estos ejemplares es un ejemplar de 15 años ya su piel es este diferente ya es una piel muy áspera muy dura pues si realmente es un es un reptil que en base a los años que lleva pues ya es lo que es lo que tiene que estar de todas las peleas de todo lo que ha vivido es la primera vez que estoy haciendo esto y no sé si puede sentir mi nerviosismo del cocodrilo y espero que no se voltee es una sensación muy diferente a la comparación de los de los bebecitos este ya pues ya se siente descansando ya después de una vida cuánto más o menos vive en su tiempo de vida 80 90 años claro pues si son descendientes de los dinosaurios amigos casi cuatro metros desde la punta de la cola hasta la punta de su cico y sólo los veía en el zoológico y ni siquiera me animaba a acercarme a la reja y estamos venciendo muchos miedos han escuchado hablar de las lágrimas de cocodrilo si no es que estén llorando ellos sino que ellos siempre tienen que mantener lubricado el ojo para que en el momento que lo requieran hagan su cambio de membrana ok no les perjudique el cambio por eso salen y entran del agua no pasa nada en esto amigos que impresionante estar a unos cuantos centímetros de este ejemplar nos comentan que es una especie un poco más tranquila un poco menos agresiva y pues más sociable porque pues ya nos dimos cuenta de eso no cabe duda así es amigos así terminamos este recorrido que dimos aquí en estas instalaciones en la granja de cocodrilos de río lagartos mejor conocida como insam canac que pueden visitar pueden visitar aquí el ejemplar con este nos vamos a despedir aquí terminamos este vídeo espero que les haya gustado no olviden compartirlo comenten aquí abajo que les pareció dejen su reacción el día de hoy gracias a nuestra compañera a nuestra guía que la verdad nos ayudó muchísimo con toda esta información nos encontramos sobre el kilómetro 97 en la sobre la carretera tisimín río lagartos tenemos un horario ahorita por pandemia de 2 a 5 de la tarde ya en vacaciones de semana santa de 11 a 5 de la tarde de lunes a domingo nos vemos en un próximo vídeo pero con ganas de que agarrar con ganas tienen que agarrar con ganas amigos